Muy bien, damas y caballeros, señoras y señores, la sección más sabrosa. Hoy sí está sabrosa. ¿Verdad que sí? Sí. Correcto, aquí está la cocina de Frank Arevalo con una sorpresa, por supuesto. Ahí está nuestra preciosa salida chanta. ¡Guau! Tenemos días de no cocinar, ¿cómo está? Bien, bien, bendecida, gracias a Dios, tranquila. A cada día aprendiendo más. Mi mamá me mira en la tele cocinando, dice que no lo puede creer, me gustó un pajarito. Mi hermana dice que sí, ya aprendí a cocinar con el chef Arevalo y la verdad es que sí, he mejorado muchísimo. Sí, sí, sí. Lo puedo decir presumiendo en la cocina, de verdad. Vaya, qué buena onda. Y yo creo que así también pasa con muchos hogares, que de una u otra manera se puede sacar un tip o algo, una cuestión pequeña para poder hacer la diferencia en la receta del día con su familia. Entonces, hoy es viernes y vamos a hacer un rico pescado. Lo vamos a hacer a la que viene, estimado Freddy, cuéntame. Vamos, hombre, a la española. ¡Venga, a todos, hombre! Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, aquí está mi querido Frank. Fíjense qué nombre, que este platillo quedará como siempre. ¡Fúrate, Freddy! Y ahí están nuestros ingredientes. ¿Verdad, callada? Atención, hoy me ha faltado mi querida Selena. Sí, lo sé. Perfecto. ¿Me has cambiado? Luego, luego llego mi niña por ahí. Atención, ahí está, un lomo de pescado. ¡Qué sabroso! ¿Qué tal eso? Muy bien, además, dos limones. El pescado se come crudo a veces. ¿Verdad que sí? Sí, pues. Perfecto. Dos dientes de ajo picados, media cebolla morada. Me encanta la cebolla. Un cuarto de manojo de perejil. Además, cuatro onzas de alcaparras y tres onzas de vino blanco, quizás, para degustarlo, Freddy, luego, luego. Pero fue que no conseguimos. Bueno, va bien, vino con el pescado. Ahora resulta, ahora resulta, muñequito, ahora resulta. Es que es de Freddy. Bueno, perfecto. Bueno, acá tengo el pescado. El pescado es un trozo, puede ser pescado de su preferencia, robalo, dorado, tiburoncillo, el que usted guste. Solo procure que tenga cierto grosor. Sí, acá lo que he hecho es que le he puesto un poco de aceite de oliva, sal y pimienta y un poco de eneldo. Eso lo he dejado más o menos unos 30 minutos en la refri para que el sabor se impregne. Y tal cual, lo vamos a poner acá, vea, a que se empiece a cocinar. ¿Verdad? Pescado, por ser una carne blanca, usted sabe, es súper fácil de poder hacer. Bueno, acá le voy a enseñar un truco. Inicialmente íbamos a hacer un ceviche, pero después dije yo, lo hacemos para más. Tomando en cuenta lo que usted me dijo, Freddy. ¿Cómo no? Vea, vamos a poner acá, mire. Vamos a poner a macerar las cebollas con un poco de limón. Les cuento, mi querido Frank y Salinda, atención. En Tampa Florida, ¿sabe quién nos está disfrutando? ¿Quién? Ni más ni menos que Edgardo Canizales. Edgardo Canizales. En el libro de la raza pan. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Claro. La raza. Ecole. Bueno, antes, Edgardo, saludos allá. Saludos aquí a nuestros chicos hasta allá, Tampa Florida. Saludos, muchachos. Entonces, bueno, igual, allá se encuentran buenos pescados. Estimado Edgardo, allá podés hacer esto también. Ay, ya, ya, ahorita, ya, ya. Saben ustedes, acá vamos a empezar poniendo el ajo. Ajá. Yo le puedo ayudar si quieres. Vale, démosle, vengase para acá. Vamos a poner acá. Ah, igualito, vení de mi casa. Igualito. De repente hago algo y me dicen, ¿por qué me asustás? Me chispeó y ¿qué voy a hacer? Espérense, le voy a ayudar, Frank. Ah, pero aquí, abuela, perejil. Es perejil. Juraba que era cilantro. Vamos a poner, vea. Usted tiene... ¿Qué gritaron? Allá, mi querido Luciano. ¿Qué gritó? Se emocionó. Ok, gritarse, Luciano. Vean. Ajá. Las alcaparras. Ajá. Vamos a darle vuelta a nuestro pescado. Frank, como no escuché, no puse atención. Entonces, perejil, solo perejil. Solo perejil. Y acá viene el vino. Entonces, esto va a ser, aquí la vamos a poner un poco más bajo. Vamos a agarrar también el líquido de las alcaparras para poder hacer una pequeña mezcla entre el vino. El vino se está evaporando. Y vea el pescado. Pescado lo puede hacer usted a la plancha, lo puede hacer también usted a la parrilla, si usted quiere. Si lo va a hacer a la parrilla, lo único puede ponerlo muy enharinado, con un pequeño tamiz de harina. O si no, le pone aceite de oliva para que pueda pasar bien. Entonces, como le digo, el pescado, porque usted ya sabe que es fuente de muchas proteínas, por ser carne blanca. Estamos también bien, porque es viernes, y estamos en las personas que hacen la cuaresma, pueden comer bien. Entonces, vea, solamente sal, pimienta, un poco de paprika o pimentón español y eneldo. Entonces, ¿qué tengo acá? Poco, ya lo tengo a un fuego bien bajo. Entonces, el vino con el perejil está tomando forma. De hecho, vean, se está haciendo verde, que es la idea. Frans, sabe, yo toda mi vida en mi casa hubo cocina de corriente. Ajá, eléctrica. Eléctrica, exacto. Y ahora compré una cocina de gas. Ok. Al principio me costaba muchísimo porque todo se me quemaba. Y ahí estaban, bajale a la llama, bajale a la llama, bajale a la llama. Y... ¿Todos hablan así? ¿Ah? Mi mamá, y mi cariño, cuando llegan. Entonces, lo que le quiero decir es que ya me enamoré. Porque ya aprendí a regular la llama, cocina más rápido, está todo más rápido. Sí, eso es bien importante, chula. Porque la verdad no es lo mismo cuando lo hacemos en una cocina eléctrica, que sí tenemos que aprender a saber cuál es lo más alto o cuál es lo mediano. Que cuando lo hacemos en una regla, que sí es mucho más fácil poder ver cómo se regula. A mí ya me gustó. Entonces, vea, esto ya está. Vea, aquí lo que vamos a hacer, solamente vamos a poner un poco de pimienta negra. ¿Sí? Hasta ese compré yo, que usted me lo recomendó. ¿El qué? ¿Primentero? Sí, es la ley, vea. Entonces, acá le he puesto un poco de limón al pescado. Vea, ya empezó a cambiar de color y es lo que quiero enseñarles. De este lado, ¿sí? Ha empezado ya a cambiar al centro, que eso es lo importante. Aquí, vea. Entonces, ya el lomo ya está queriendo terminar. Acá lo que hacemos, vamos a poner esto, vea. Yo siempre cuando les cocino la lonja, les pregunto, me quedó rica, me quedó rica. Porque como no utilizo sal, solo con ajo, cebollita, cilantro, así. Ahora, no se pelee con la sal, realmente. Vea, entonces, pero es cuestión de costumbre, ¿verdad, Frank? Es cuestión de costumbre. Ahora, lo que pasa es que hay gente que le echa sal hasta el fresco. Yo creo que eso ya es un poco complicado, ¿verdad? Por cuestión de salud, se retienen muchos líquidos. Pero por lo demás, está bien. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy poniendo las dos rodajas de limón encima de la sartén, porque ya empieza a cocinarse el vapor nada más. O sea, el mismo calor de la sartén está haciendo que se queme la rodaja de limón, más no el pescado, ¿no? Entonces, ya lo tenemos acá, lo vamos a sacar. Vamos a dejar acá. Y ya para finalizar. Eso es lo más rico. ¿Saben ustedes? Cebolla morada. Eh, es, 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 cose los alimentos. Entonces, ahorita estoy haciendo el curtido con la cebolla. Y cuando lo va a terminar, vea cómo ha cambiado el color del limón. ¡Qué rico! Entonces, ahí tiene, mire, ya para, ya estamos coqueteándole a la Semana Santa, si se va a ir al mar. Aquí tiene una buena opción para hacerlo en estos días. ¡Qué sabroso! Y todo lo acompaña, como dice mi querido Franco, una guarnición. Yo les doy verdura, papita, ahí, brócoli o algo. O arroz que también hice. Y no me avergüenza, porque me quedó sabroso. ¡Eso! ¡Mi primer arroz en la casa! ¡Eso! La Mayrita me dijo, mire, Celia, piquele, rayele zanahoria. Y me tenía rayando la zanahoria. El chile verde, si quiere. La cebolla, cuando esté caliente, lo deja ir. ¡Hombre! Un arroz que me quedó. No sé qué distirar. ¡Sí! ¡Qué distirar! ¡Qué distirar! ¡Qué distirar! ¡Ya llegó Luchiano! ¡Lucho! Así como Celina está diciendo, usted también puede sacar diferentes tips. Eso lo va a hallar en la página Chef Franca Arevalo. Ahí va a encontrar ingredientes, procedimientos de todas las recetas que hacemos. Además, usted sabe, está en la libertad de escribirme. Si tiene alguna duda, queja, comentario, estoy para servirla. Un préstamo, algo por el estilo. ¿Ah? Un préstamo. Y yo pues vieran que casi no se dan, pero bueno. Se dan más quejas que... Sí, también en los 14 departamentos. Bien Henry, me gustó eso. Así que bueno, les deseo un buen fin de semana desde acá, desde la Cocina de Oro El Salvador. Bendiciones y nos vemos el lunes, si Dios nos lo permite. Eso. Y buen provecho, por supuesto.